Hola, ¿cómo vamos? ¿Estamos todos tranquilos? ¿Estamos dirigiendo? Los amo, los amo, los amo. Aquí los nombres. ¿Cómo? Los nombres. Ah, quiero a Martín, a Juan, a Toti, a Maury, a Alma, a Daniela y a todos los que amáis. ¿Te olvidaste de Juan? No, Juan también lo que nos importa. Lo que nos importa mal. Lo estamos pasando tan mal que, bueno, no sabemos qué decirle, ¿viste? Pero es tan feo todo esto. Orión, caba milim la Argentina. Y goceamos usted a Argentina. ¡Oh, yo fui con el cabrón! ¡Boludo!